Es muy grato estar de nuevo con ustedes, el Entérate del Caracol Internacional. Es un gran dolor de cabeza el que vamos a abordar. No solamente para Colombia, por supuesto, que es el vecino inmediato de Venezuela. Es para Ecuador, es para Brasil, es para Perú, es para América Latina, es un drama humanitario. Hagan ustedes composición de lugar. Yo no sé cuántos guerrilleros finalmente se desmovilizaron, entregaron sus armas, han aceptado y están cumpliendo los acuerdos. Póngale lo que quieran, 6 mil, 7 mil, 10 mil, con milicianos y demás, 15 mil. Si eso ha sido un dolor de cabeza enorme para nosotros y para los países vecinos también, comparar ese dato y el esfuerzo que ha tenido que hacer el gobierno en educación, en alimentación, en vivienda, en atención de salud, niños, mujeres enfermas, nacimientos de nuevos ciudadanos en el territorio colombiano, de parejas o de señoras que vienen a Colombia. Se habla de muchas cifras. ¿Cuál es la más confiable? Se lo vamos a preguntar al director de Migración Colombia, el doctor Christian Kruger, quien lleva ya tres años como director general de esta institución, que se volvió verdaderamente importante, y no solo por razones de seguridad, sino por los ítems que acabo de mencionar. ¿Cuántos son? Darío, un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Y en el tema Venezuela, hablamos de varios fenómenos migratorios. Frente a esa que se está mencionando, Darío, de la que se quiere quedar en Colombia, la que ve en Colombia una posibilidad de un mejor futuro, estamos hablando de un poco más de 650 mil venezolanos que están en nuestro país y que tienen esa intención de radicarse. O sea, cuando usted dice, doctor Christian, que están en nuestro país es que ya están viviendo en Colombia, que no piensan regresar. Sí, que están en Colombia, algunos ya están trabajando, algunos están de manera regular cumpliendo todas las normas, con su visa, con sus permisos, y hay otros que están desafortunadamente irregulares, y claramente también hay muchos colombianos que se están aprovechando de esa situación de vulnerabilidad del pueblo colombiano. Pero también hay otros que están delinquiendo, porque uno de cada cuatro delitos que se cometen, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, es a cargo de un venezolano, seguramente desesperado por llevar algo de comida a su casa. Sí, desafortunadamente estos fenómenos migratorios, como nos pasaba a los colombianos hace un tiempo en el exterior, siempre que había un delito en algunos temas, era un colombiano. Entonces, pues hoy en día esa situación se está presentando frente a los venezolanos. No obstante, la estadística del total de la delincuencia, del total de los casos, de los delitos que vemos, pues siguen siendo de colombianos. No podemos decir que ahora todos los delitos que se cometen en nuestro país están relacionados con migración venezolana. Es un porcentaje pequeño, desafortunadamente sí ha crecido, sobre todo el de hurto, el de hurto es el delito que ha crecido en este caso frente a la población venezolana, y pues claramente eso es propio de la situación que se vive en Venezuela, la falta de comida, de alimentación, de medicamentos, pues que trae esta migración a nuestro país. Es una migración económica generalmente, es una migración que busca unos recursos para poder tanto alimentarse la persona que está acá, y en muchos casos mandar a Venezuela para sus familias. Desde luego. Y también nos acompaña Ronald Rodríguez, él es politólogo, es internacionalista, es el director y al mismo tiempo es profesor del llamado observatorio de Venezuela. Él es colombiano de Bogotá, nos ha acompañado en otras oportunidades en este programa, y las cosas en el vecino país, lo digo de todo corazón, lamentablemente van de mal en peor. Profesor Rodríguez. Gracias por la invitación, Darío. En efecto, Venezuela cada vez se deteriora más. Su sistema político hace que sus ciudadanos no se sientan seguros y satisfechos dentro de él, que cada vez busquen salir de este país, incluso de forma desesperada, sin planearlo mucho, sin tener una serie de contingencias, sin crear una red de apoyos, sino simplemente a la sonda de la desesperación tratar de salir. Y hay efectos que generan aún más aceleramiento en estos procesos, por ejemplo, el anuncio de las elecciones para el 22 de abril. Esas elecciones van a generar una oleada aún mayor. Si a eso se le suma la intencionalidad que tiene el gobierno de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, de hacer asamblea nacional, de hacer estadales y municipales para consejos legislativos, pues esto va a generar aún más una salida. Y los colombianos creemos que este problema es un problema de corto plazo, que vamos a estar acá con venezolanos máximo dos años, incluso las medidas que estamos tomando son a dos años, pero este es un problema que va a durar para Colombia más de 10 o 25 años. Esto no se va a resolver en el corto plazo, incluso así cayera Nicolás Maduro. Lo que vamos a vivir es una desbandada, sobre todo de los sectores criminales que se han protegido con el gobierno, tratando de escapar de los ajustes de cuentas que se causarían. Entonces, no es un problema que vamos a resolver en el corto plazo, que no va a tener una solución pronta. Y como muy bien usted lo ilustraba al principio, si el posconflicto, que estamos hablando de una población menor a los 20 mil hombres, nos ha generado todas estas dificultades, cuando hablamos de millones, entre venezolanos, colombianos retornados y colombo-venezolanos, vamos a requerir una nueva estructura para el país, e incluso los candidatos presidenciales deberían estarle respondiendo a los colombianos cuál es su política en la materia. Bueno, con lo que dice el profesor Rodríguez, doctor Kruger, bien sea que las elecciones se realicen el 22 de abril, ahora pareciera que pudieran correrlas para mayo, porque quieren hacer precisamente el gran paquetaco, con legislativas regionales, locales y demás. Ustedes han calculado cuánta gente se podría venir sobre la base que se da por absolutamente firme de que Maduro gana sobrado las elecciones, por las buenas o por las malas, y porque no tiene quién le compita. Sí, mire, las cifras, dar un resultado, digamos, frente a ese ejercicio migratorio derivado de esas elecciones, pues es muy complejo. Lo que sí le puedo decir es que a medida que va pasando el tiempo, digamos, este último año especialmente, las cifras se vienen incrementando. En la medida en que no consiguen allá sus recursos ni trabajo, el diferencial en salarios es altísimo. Estamos hablando de no alcanza a ser ocho mil pesos un salario mínimo en Venezuela. En la medida en que eso siga creciendo, en esa misma medida se va a seguir dando esa migración de destino. El venezolano que llega a nuestro país y el que estamos viendo en los últimos cuatro meses, Darío, especialmente, es el de la migración de tránsito, la falta de pasaportes que no tienen en Venezuela, la cancelación de las frecuencias aéreas a Venezuela está generando que esas personas, esos venezolanos que quieren llegar a otros destinos diferentes, a Colombia, pues deban atravesar vía terrestre nuestro territorio para llegar a países de Centroamérica y a países de Sudamérica. Claramente las elecciones van a generar una migración importante, una desilusión del pueblo venezolano. Creo que se sabe cómo van a ser esas elecciones. Yo creo que para nadie es un secreto. Y esto claramente va a seguir generando esa migración a nuestro país y a los países de la región. Estamos preparados, Rona, porque usted me deja verdaderamente preocupado. Esto no es un tema a dos años o a un año, a diez, doce años o más, porque esta gente se quiere quedar, se va a quedar, y aquí no hay ni la generación de empleo, ni la prosperidad económica, ni el aumento, el incremento significativo del Producto Interno Bruto, ni la organización social ni hospitalaria para atender semejante población. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la frontera? Después de los controles que se han adoptado por parte del gobierno y que han permitido disminuir el número de venezolanos que quieren pasar a nuestro territorio, cuando venga una verdadera avalancha humana, que pueden llegar miles y miles por encima de la guardia y de todos los controles de policía. Yo creo que ya estamos viviendo esa avalancha humana. Las cifras no son menores. Estamos teniendo un número acelerado de pasos legales e ilegales de venezolanos hacia nuestro país. La gran mayoría de ellos con la intención de quedarse en Colombia, algunos con la vana ilusión de pasar a otro país, pero con una realidad certera, y es que con el dinero que sacan de Venezuela después de vender todo lo que tienen, no les alcanza ni siquiera para pasar en nuestro territorio. Y en ese orden de ideas tenemos que empezar a prepararnos. En efecto, la migración tiene muchos efectos. Puede llegar a tener efectos muy negativos, como lo vemos. Pueden aumentar lógicas delincuenciales, pueden aumentar negocios e informalidad, digamos en una cifra importante, pero también hay que tomar la migración por el otro lado. Recordemos que la migración venezolana no es solamente la de aquellos venezolanos que vienen con una mano adelante y otra atrás. Puede que muchos vengan con una mano adelante y otra atrás, pero con mucho en la cabeza. Recordemos que Venezuela fue uno de los países que logró grandes e importantes niveles educativos en los años 80, que está llegando también entre esta población que viene con dificultades. Yo tengo colegas, profesores universitarios, con título doctoral, que no les alcanza el salario ni siquiera para pagarse los transportes para ir a la universidad, pero que en Colombia podrían llegar a alimentar nuestras universidades, resolver, por ejemplo, los problemas que tenemos de falta de profesores en muchas de las regiones del país. Y esto puede llegar a ser muy significativo. Entonces, el asunto es, ¿cómo hacemos para hacer una clara identificación de la migración que se está llegando a nuestro país? ¿Cuál podemos potencializar? ¿Cuál podemos utilizar? Incluso para crear nuevos sectores en nuestra economía que nos impulsen. Esta migración venezolana puede llegar a ser muy parecida a la migración europea después de la segunda mitad del siglo XX, después de la Guerra Mundial, cuando los europeos no tenían dónde trabajar, viajaron a América Latina e impulsaron países como Argentina, Brasil, Chile, la propia Venezuela, que de hecho es uno de los problemas para el registro. Miles, miles de españoles, miles de italianos, portugueses, muchos incluso están utilizando, recurriendo a su segunda nacionalidad para poder movilizarse, porque es que es ilógico decirlo, pero hay un gobierno en Venezuela que ni siquiera le da acceso al ciudadano a un pasaporte. Y si un ciudadano quiere tener un pasaporte, les toca pagar, dentro de un sistema corrupto, hasta 8 mil dólares por conseguir el documento, lo cual para un ciudadano que se gana menos de 8 mil pesos al mes, pues es imposible, simplemente imposible. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con nuestros dos invitados del día de hoy. Regresamos por el tema de Venezuela, el dolor de cabeza que nos tiene locos a todos en América Latina. Esa es la cara del problema migratorio. Pero hablemos, entonces, de qué va a pasar en las elecciones en Venezuela. ¿Hasta dónde los militares van a seguir? Claro, ellos están inmersos en la corrupción y son los principales beneficiarios de aquella situación completamente irregular. Entonces, no hay salida para Venezuela. ¿Puedo levantarnos una dictadura a otros 20 años? Realmente en este momento no, Darío. Recordemos que en los regímenes no democráticos, el extorsionar a la población con la escasez es una herramienta de poder. Y eso es lo que están haciendo. El no acceso a medicamentos, el no acceso a alimentos, el no acceso a lo básico de cualquier ser humano termina convirtiendo el gobierno en un poder muchísimo más fuerte que incluso, como lo hemos visto en el último año, se ha cerrado totalmente de forma democrática. Ya a Nicolás Maduro no le importa si lo catalogan como dictador o incluso si le hacen símil con gobiernos y regímenes casi que totalitarios como el de Corea del Norte. Por el contrario, de hecho niega el problema de la migración. Dice que la migración no existe. Cuando todos los días los colombianos en cualquier lugar de nuestro país, sea en un restaurante, sea en el transporte público, sea en las universidades, nos encontramos con población venezolana. Pero tiene el descaro de decir que no hay migración, que no existe. Por el contrario, la termina instrumentalizando. ¿Por qué? Porque son menos votos para la oposición, son menos gastos para el Estado para mantener a esa población y particularmente, y un problema que ha ido creciendo. Y uno lo puede ver en las cadenas de Facebook. Los grupos de Facebook en Venezuela, de venezolanos en Colombia, dicen, mire, 100 mil pesos hoy, 7 millones, 8 millones de bolívares en Caracas. Y eso no tiene una regulación clara. Está generando un fenómeno en el cual los colombianos estamos viendo cómo se va nuestro dinero sin que podamos controlarlo. Entonces, es un gobierno que instrumentaliza todo eso, que lo vuelve parte de su andamiaje, que lo utiliza... Pero aislar a Venezuela como se está intentando hacer por parte de algunos países de América Latina, presión de Estados Unidos, de la Unión Europea, no va a servir para nada. Funciona. De hecho, pues una de las grandes victorias que ha tenido la oposición y que ha tenido el sistema interamericano en los últimos años es que reconozcamos que Venezuela ya no es una democracia, que estamos hablando de un dictador, y un dictador que muy seguramente... Alguien tendrá que pagar lo que haya hecho. Lamentablemente sí. De hecho, parte del modelo inspirador es el modelo cubano. Debemos ser muy cuidadosos porque no va a ser que nos hagan los marianitos también, ¿no? Que en su momento, Fidel Castro, para deshacerse de lo peor de la población cubana, abrió las cárceles y los mandó para Estados Unidos. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque no estamos hablando de un régimen con el cual se pueda negociar o con el cual se pueda hablar. Y en ese orden de idea usted cómo ha visto desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, profesor Rodríguez, el manejo que Colombia le ha venido dando en este último año al tema. Yo creo que es muy difícil. Yo incluso lamento la posición de Cristian porque no es fácil habersele metido a este tema. Yo creo que cuando Cristian firmó en marzo del 2015 nunca se imaginó qué iba a pasar de aquí en adelante porque es que inmediatamente en agosto el presidente venezolano sacó a más de 22 mil colombianos de forma irregular violando toda la lógica del derecho internacional. Los expulsó como si no muchos de ellos incluso con cédula de identidad venezolana pero siendo colombo-venezolanos y el problema en el último año ante la crisis económica ha venido creciendo. Obviamente pues las medidas siempre se van a quedar insuficientes. Son medidas que no estaban planeadas. De hecho, una de las preguntas que yo suelo siempre hacer del gobierno nacional es dónde está la lógica presupuestal para atender este problema. Seguimos manejando este problema migratorio con los mismos hombres de hace tres años cuando pues el problema migratorio hace tres años no teníamos 650 mil venezolanos en territorio colombiano. Y en ese orden de ideas el presupuesto que le han adjudicado desde la Cancillería el presupuesto general de la Nación ¿alcanza para atender un mapa un mapa migratorio completamente distinto al que usted o cualquiera se hubiera podido imaginar? Sí, mire Darío. No solamente... Claro, el tema venezolano es el que hoy digamos más jalona digamos las funciones y actividades propias de migración en Colombia pero lo vemos en los aeropuertos. Estamos hablando que en los últimos 10 años pasamos de 3.600.000 registros migratorios en los aeropuertos a cerrar el año pasado en casi 15 millones de movimientos migratorios. Lo que quiero decir con esto es que la historia migratoria de Colombia en los últimos años está presentando una transformación un giro de 180 grados pasamos de exportar colombianos de alguna manera a recibir también colombianos retornados y 6 millones de turistas y 6 millones de turistas que es una cifra muy importante. El gobierno ha venido ha venido tomando acciones muy importantes por ejemplo el permiso especial de permanencia que les permite trabajar a los venezolanos la tarjeta de movilidad fronteriza para esa migración pendular en zona de frontera que anteriormente no la teníamos identificada se ha venido atendiendo por el Ministerio de Salud aquellas urgencias de venezolanos es decir se ha venido atendiendo la situación pero claramente esto tiene un límite tiene un límite y ese límite está marcado por el número de personas que ingresen a nuestro territorio a nosotros siempre nos preguntan ¿y cuál es la solución frente al tema venezolano? y yo le digo pues la situación frente al tema venezolano es que Venezuela se active nuevamente económicamente que se cambie de gobierno que se cambie de régimen pero con el modelo no es viable claro toca cambiar y va a haber una etapa muy compleja posteriormente como lo decía Ronald todas esas milicias que en algún momento o que se están creando en Venezuela pues buscarán digamos a Colombia para refugiarse de esas medidas que pueda tomar el nuevo gobierno pero tendremos que llegar en algún momento a eso a un cambio de régimen porque es la única forma de salir digamos de esa situación de ese fenómeno migratorio que viene creciendo y seguirá creciendo ya regresamos al último segmento o el Entérate de Caracol Internacional regresamos el Entérate de Caracol Internacional profesor Kruger vamos a llegar al punto en que por la avalancha y el incremento de venezolanos hacia Colombia que no tienen para donde irse ni cómo coger un bus para trasladarse a otra ciudad diferente a Cúcuta a Santa Marta a Bucaramanga las de la frontera campamentos humanitarios como los que hemos visto en algunos países europeos con respecto a los sirios que han tenido que huir de su país o aquellas 200 300 mil personas que intentan huir desde el África de los países más pobres atravesando el Mediterráneo en las épocas de verano si Darío Colombia digamos tiene un tiene digamos un nivel un mapa de situación frente a lo que se está presentando en Venezuela está dado por niveles está digamos el nivel actual hay un nivel un poco más crítico y está el nivel catastrófico el tema de los albergues de los campamentos que se ha mencionado son ideas que ya se han venido implementando en algunas en algunos aspectos si por ejemplo con esa población niños, niñas y adolescentes mujeres digamos en situación de vulnerabilidad que se vienen atendiendo en frontera especialmente en el departamento de Norte de Santander pero lo que vemos es que esta migración es diferente a otras migraciones y les voy a decir por qué no obstante tener esos sitios transitorios en frontera la acogida no ha sido lo que se ha esperado por una razón porque el venezolano que está llegando a nuestro país no le interesa pues que le den solamente un plato de comida y un techo a él le interesa ganar unos recursos para poder sostener a su familia para poderle enviar esos recursos a sus familias y eso es lo que vemos que se está presentando si ustedes ven en zona de frontera todas esas casas de cambios de giros internacionales pues está están llenas de venezolanos girando 20 mil 30 mil pesos son sumas muy pequeñas que las están mandando a Venezuela pero que es un complique absolutamente espantoso no eso es eso es impresionante pero claramente se tiene definido el tema de los albergues en un nivel digamos superior no se quiere llegar a esa situación pero ojo con la fuerza de las circunstancias no es lo que uno quisiera y lo que el gobierno deseara pero es que esto todos los días como empezamos el programa va de mal en peor ¿cuál sería el peor escenario para Maduro y compañía? bueno realmente la situación en Venezuela un rebote social una explosión generalizada de hecho le han quitado la esperanza al venezolano y uno lo ve ya no sale a las calles el venezolano perdió la esperanza y eso en política es uno de los elementos más fuertes los venezolanos no creen que pueda cambiar en el corto plazo y eso los lleva a tomar la decisión de pasar con más digamos con más rapidez tristemente incluso con la caída de Nicolás Maduro vamos a tener que ver una Venezuela que va a pasar por una transición muy difícil los reajustes económicos que se tendrían que hacer las medidas que se tendrían que tomar implican que el ciudad no se quiera quedar aguantarse ese chaparrón de agua fría una de las preguntas que nos debemos hacer es cómo los candidatos presidenciales en Colombia van a abordar ese problema porque es que esto ya no es del gobierno que se va el presidente Santos tiene el sol en la espalda pero ya reconoció lo hizo la semana pasada que es el problema más difícil que enfrenta el país ahora la pregunta es cómo lo van a hacer estos nuevos candidatos o incluso cómo se está abordando en las ciudades porque no es la misma frontera no es el mismo problema en Cúcuta que en Arauca o en Rivacha cada uno tiene un matiz particular nosotros por ejemplo en la universidad ya le empezamos a hacer esas preguntas a los candidatos y los estamos presionando para que nos acompañen en un debate sobre ese tema tengan en cuenta la difícil situación que estamos viviendo en Colombia amigos televidentes que nos están escuchando y viendo en los Estados Unidos en Europa y en América Latina a través de DirecTV muchas gracias Ronald muchas gracias es un gusto estar recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta arroba enteratecaracol también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate arroba caracoltv.com visite nuestra página web www.noticiascaracol.com barra enterate y allí podrá acceder a todos los capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana